Uno de los ataques ocurrió cerca de las 19 horas de este martes en la avenida Casuarina, en las inmediaciones del mercado municipal, a donde llegaron sujetos armados en una motocicleta y asesinaron con varios disparos a un hombre que se encontraba parado frente a un taller mecánico. Al sitio del ataque armado llegaron agentes de varias unidades policiales para empezar las investigaciones que permitan establecer las causas que lo motivaron y también identificar a los responsables. El otro ataque violento ocurrió en la cooperativa Valerio Estacio, a donde llegaron delincuentes armados en carros y motocicletas, quienes dispararon contra un grupo de motorizados que se encontraban estacionados en la zona. Al menos cuatro personas fallecieron en el sitio del ataque, otra habría fallecido en un hospital. Igualmente, varias personas estarían heridas como consecuencia de los disparos. Y según la policía, la mayoría de baleados serían víctimas colaterales del hecho violento. Aquí hubo un hecho execrable donde una organización delictiva ingresó a este sector y realizó varios disparos de forma aleatoria, producto de lo cual tenemos cuatro personas heridas, fallecidas. Estamos manejando varias hipótesis respecto a este hecho. El primero de esos, pensamos que se trataría de víctimas colaterales debido a la dinámica que encontramos en el punto, pero las investigaciones se realizarán en lo posterior para determinar efectivamente cuál fue el móvil del delito. Luego del suceso, la policía del distrito Nueva Prosperina ejecutó varios operativos en toda la zona, en los que ya capturaron a varios sospechosos y decomisaron armas de fuego y otras evidencias. Y las investigaciones en torno a estos ataques violentos continúan para establecer las motivaciones y identificar a los responsables. Leonardo Flores, TC Televisión.